Las chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al Mazatlán. Amigos, antes de continuar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al Mazatlán. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es viernes, viernesito botanero, y el día de hoy vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara visitan al equipo de Mazatlán. Así es señores, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, este partidazo se va a jugar este viernesito, 16 de febrero, y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México. Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, las chivas vienen de jugar a media semana en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y vienen de sacar el triunfo ante el Forge, venciéndolos 2 a 1. Así es amigos, como recordaremos, las chivas obtuvieron su pase a los octavos de final, instancia, donde enfrentarán a las águilas de la América, y bueno, el equipo del Guadalajara llega bastante bien, llega bastante motivado, en el torneo local viene de vencer al equipo de Juárez, ganándole 2 a 1, y ahora, frente al equipo de Mazatlán, buscará sorprender, y además, buscará sacar los 3 puntos. El equipo de Mazatlán, por su parte, los cañoneros, vienen de vencer 2 a 0 al equipo de Atlas. En la tabla general, encontramos al Mazatlán, en la posición número 12, con 4 puntos, mientras que las chivas se encuentran en la posición número 7, con 11 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el Mazatlán, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de Mazatlán, son transmitidos por televisión abierta, van por la señal de Azteca Deportes, que en este caso viene siendo el canal de Azteca 7, esto quiere decir que este partidazo se podrá ver por televisión abierta. Recuerden, va por Viernes Botanero, por la señal de Azteca Deportes, para que ustedes no se lo pierdan.